La Comisión de Económicos inició el conocimiento del Proyecto 23.036 que pretende autorizar la emisión de títulos valores en el mercado internacional y contratar líneas de crédito. Para lo cual escuchó a Carlos Palma, catedrático de la Universidad de Costa Rica y especialista en la Bolsa de Nueva York. Palma aseguró que hay muchas expectativas en el mundo y a nivel nacional, como los niveles de inflación o la estanflación. Todo a raíz de la pandemia, la guerra en Ucrania y la caída de las economías. Por lo que no recomendó sacar en este momento títulos valores, solo los que están por vencerse y a un alto interés para poder competir y colocarlos. Bueno, la otra opción es el mercado nacional. ¿Dónde nos va peor? ¿En el internacional o en el nacional? Porque los vencimientos, digamos, el vencimiento de enero son más de mil millones de dólares. Y todavía el gobierno tiene necesidad de endeudarse más porque, como usted bien sabe, nuestro presupuesto anual, la mitad es con ingresos y la mitad es con más deuda. Entonces, ¿qué otras opciones tenemos si no esa, don Carlos? Si es nacional, es en colones. Y en colones, pues por supuesto que tiene un problema, pero no va a ser. Estamos hablando de títulos en dólares, títulos que los puede comprar cualquier inversionista. De tal manera que en eso yo no veo ningún problema. En el segundo caso, bueno, usted me está corrigiendo, efectivamente, la tasa de interés aumentó más rápidamente, sí, estamos en el 250, pero es una tasa de referencia. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, esa tasa de referencia hay que establecer el margen de intermediación de los bancos que va a andar por alrededor de un 3%, Entonces, los créditos van a ser entre el 5 y el 6%, pero cuando los países tienen un grado de inversión como el que nosotros tenemos, que es un grado de inversión, como les dije, de medio inferior, porque tenemos una calificación de B, el país tiene que hacer un esfuerzo mayor para poder colocar esos bonos, entonces será alrededor de un 8 o un 9%. El grupo legislativo también organizará un taller con diferentes especialistas para mejor resolver. El Poder Ejecutivo instó a los legisladores a aprobar la autorización cuanto antes. Se trata de la emisión de títulos por más de 14 mil millones de dólares. o